Desde el campo, con Fernando Silloni. Fernando, buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel. Ayer participé en un conversatorio muy interesante, convocado por Rómulo Mucho. Rómulo Mucho es un puneño, buenísima gente, que lo conozco de toda la vida. Él es minero, incluso ha sido viceministro de minas. Y bueno, a lo que quiero llegar es que Rómulo organiza cada cierto tiempo un foro que él le llama Acromin. El nombre del evento lo dice todo, ¿no? No es agro sí, mina no, ¿no? No es agua sí, oro no. No, 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 no. No es uno u otro. Es agro y minería. Él los une y me parece correcto. Incluso, como él siempre dice, es agro y minería y turismo y pesca, industria, comercio. Es todo. El Perú requiere de todos los sectores. Bueno, pues, ayer llegamos a la conclusión de que el problema de la minería no es tanto la contaminación, aunque ciertamente hay casos de contaminación terribles que merecen el cierre de esas minas, ¿no? Sin embargo, peor que la contaminación, ¿no?, salvo estas excepciones que estoy comentando, es la pésima gestión del canon minero. El canon minero lo administran las autoridades políticas, ministros, gobernadores, alcaldes, incluso rectores de universidades. Ellos son los que están administrando pésimamente mal el canon minero y, por supuesto, la gente atribuye el problema a la minería, a las empresas, cuando en realidad ellas no administran el canon. Por ellos, por los políticos corruptos, inoperantes, tenemos hospitales inacabados, tenemos proyectos de agua y desagüe que no sirven para nada, tenemos escuelas sin techo, tenemos puentes que no conectan con el otro lado del río, etcétera, etcétera, etcétera. Y más bien tenemos monumentos a todo, monumentos a la maca, monumentos al sombrero, monumentos a los OJ, la verdad, un fracaso la administración del canon minero. Entonces, la conclusión es que se involucren, y esa es un poco mi propuesta, que se involucren las propias mineras en su condición de contribuyente del canon minero en la gestión de ese cuantioso recurso que tienen las regiones para generar su desarrollo, pero incluir también en la gestión, en una suerte de comité, también, además de las mineras, a los representantes de las comunidades y, por supuesto, a especialistas. La cosa es no dejar el recurso que es multimillonario, el recurso del canon minero, en manos de políticos tan corruptos e inoperantes, y formar una suerte de comité donde ellas también estén involucradas. Así, creo yo, vamos a tener hospitales, escuelas, carreteras, puentes, y el desarrollo vendrá a continuación. Eso es lo que vemos nosotros, porque la minería también está en el campo, Manuel. Correcto. Gracias, Fernando, gracias por tu opinión y por la columna del día de hoy desde el campo. Gracias.